Muy buenas a todos y bienvenidos a otro videoprograma de La Verdad no Sala Libres. Esta vez vamos a hablar de la situación actual que vive Siria y de los supuestos ataques químicos contra la población del gobierno de Al-Assad. La máquina propagandística del nuevo orden mundial está a todo gas para justificar la invasión de un país por parte de las fuerzas imperialistas angloamericanas sionistas para expoliar los recursos energéticos y llevar al pueblo sirio a la dictadura fascista global. Esto no es más que otra mentira para invadir un país. Esto se vuelve a repetir. La historia se vuelve a repetir. Según el ejército sirio libre, que son terroristas de Al-Assad financiados por la OTAN para asesinar niños, las autoridades sirias bombardearon con gas sarín la región de Gauta, en la periferia de Damasco, el miércoles 21 de agosto de 2013, causando en total 1.700 muertos. Esta alegación fue comentada de inmediato por las autoridades alemanas, británicas y francesas, que llamaron a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que se autorice a los observadores de la ONU a investigar en el terreno. Las noticias al respecto están siendo repetidas constantemente por la prensa occidental, que presenta además dichas alegaciones como hechos consumados sin ninguna prueba más que de un vídeo manipulado por las fuerzas terroristas de Al-Assad. El diario prosionista esclavo El País titulaba El Consejo de Seguridad se reúne de urgencia tras la última matanza en Siria, y continuaba con otro titular. La oposición siria denuncia 1.300 muertos en tres ataques químicos, y para evidenciarlo aún más, mostraba el supuesto relato de un médico sirio. Reuters indicaba prácticamente lo mismo. A veces seguía en una línea similar, hablando de proporciones inconmensurables en todos los informativos de España, Televisión Española, 24 horas... Están poniendo el vídeo de los niños todo el día. Y detrás de estos ampulosos dramáticos, trágicos y emocionales titulares, ¿qué pruebas había? ¿Y el vídeo y fotomontaje de los rebeldes? ¡Nada más! ¡Y ya está! Salta a la vista, sin embargo, la torpeza de esta nueva operación de propaganda. Como puede comprobarse a través de YouTube, los vídeos que supuestamente muestran la masacre cometida el 21 de agosto fueron publicados en YouTube por la cuenta identificada como Magless Reef el 20 de agosto, un día antes. ¿Por qué los vídeos subidos en YouTube con las imágenes del ataque químico tienen fecha de publicación del día anterior, del martes 20 de agosto? La chapuza muestra el montaje previamente preparado. En las imágenes, impresionantes a primera vista, que nos están repitiendo hora tras hora, se percibe rápidamente una puesta en escena. Los niños afectados que parecen desfallecidos o drogados no tienen madres que les acompañen. Fuera de algunas cortinas plegables y varias bolsas de suero, no se ve ningún tipo de estructura médica ni equipamiento sanitario, ni siquiera de tipo clandestino. Algunas de las fotografías difundidas ahora por la presa occidental ya fueron utilizadas anteriormente para acusar al ejército de Egipto de haber cometido una masacre en un campamento de la hermandad musulmana en el Cairo. A partir de la madrugada y a lo largo del todo el día 21 de agosto, el ejército árabe sirio bombardeó las posiciones de elementos del ejército sirio libre de Alciada que se habían reagrupado en el sudeste de Gouta, zona de enfriamiento cuya población civil ha sido evacuada desde hace meses. Las bajas de los grupos yihadistas parecen ser allí considerables y no se ha recurrido al uso de gases de combate, un arma que históricamente se utiliza solo en caso de guerras de trincheras. Las autoridades rusas han denunciado una nueva campaña de propaganda planificada de antemano, la cual está siendo confirmada por la simultaneidad y la unanimidad con la que los medios de prensa occidentales están repitiendo a coro la versión del denominado ejército sirio libre, sin esforzarse por verificar los hechos. Las autoridades iranías señalan por su parte que el uso de armas químicas por parte de Siria sería totalmente injustificado y absurdo en los momentos en que sus éxitos militares en el campo de batalla son ya innegables. En Nueva York, al cabo de una renombre a puertas cerradas, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó inquietud. Si nos venimos atrás en el tiempo, Estados Unidos en el año 2003 utilizó la acusación de posesión y uso de gases de combate por parte del gobierno de Irak como justificación para agredir ese país. No nos olvidemos, el entonces secretario del Estado, Colin Powell, llegó incluso a mostrar a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU una ampolleta de gas licuado como prueba de aquellas alegaciones. Solo después de la destrucción de Irak, el propio Powell reconoció que aquellas supuestas pruebas eran falsas y que él mismo había mentido a la comunidad internacional. Además, Rusia ha declarado que, según los datos que están en su poder, el pasado 21 de agosto, las armas químicas en los suburbios de Damasco fueron empleadas por la oposición armada siria y no por las tropas gubernamentales. Las acusaciones contra el régimen de Bashar al-Assad se basan en informaciones no confirmadas y esto no es la primera vez que pasa. Ya han intentado otras veces lo de las armas químicas en Siria, aunque un miembro de la ONU dijo que fueron empleadas por el Ejército Libre Sirio, por los miembros que están financiados por el imperialismo, los miembros de Al-Siada, de Al-Nurra, etc. La campaña agresiva instrumentada por los medios regionales y occidentales no hace sino confirmar que se trata de una provocación planeada de antemano. Se dice en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia que no es la primera vez que se cometen tales provocaciones. El ataque químico en los suburbios de Damasco se cometió en el preciso momento en que en una comisión de la ONU, encargada de investigar las denuncias sobre el supuesto empleo de armas químicas, empezó su labor en Siria. Todo es muy sospechoso, ¿no? Estos informes vienen de cadenas televisivas que están financiados por las mismas entidades del Golfo Pérsico que patrocinan a la oposición armada. O sea, es un timo, es el timo del tokomocho. El 21 de agosto el Consejo de la Seguridad de la ONU convocó una reunión extraordinaria pidiendo investigar a fondo las noticias sobre la tragedia en los suburbios de Damasco. La misión de expertos de la ONU que ya se encuentran en Siria es suficiente para cometer esta tarea. Los últimos informes de ataques químicos en Siria podrían desatar una intervención militar de Estados Unidos en ese país y deben ser escrupulosamente analizados por su tufo a propaganda militar. De ser ciertos estos ataques difundidos por el medio saudita al Arabiya podrían constituir la línea roja que el presidente Obama dijo que impulsaría a Estados Unidos a una intervención militar activa en Siria, lo que podría desatar una conflagración en el Oriente Medio y una confrontación de superpotencias con Rusia, China e Irán por un lado y Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Arabia Saudí, Turquía y Qatar por otro. Por lo tanto, el suceso merece ser estudiado con cautela por la magnitud de las consecuencias y por el tufo a propaganda de guerra saudita que desprenden varios hechos sospechosos que hacen dudar de su credibilidad. El primero de ellos es que la noticia fue difundida en primera instancia por la cadena Al Arabiya, fundada en 2002 por la familia real saudita, principal proveedor de fondos a los terroristas del ejército libre sirio alciada para derrocar al gobierno de Siria. Tras Al Arabiya, otros medios internacionales se han ido haciendo eco de la noticia y ha ido aumentando el supuesto número de víctimas desde los 500 muertos mencionados en Al Arabiya hasta los 1300 anunciados en El País, en El Mundo, Sky News, BBC, etc. Por otro lado, Al Arabiya cita como únicas fuentes informantes del ataque con gas nervioso a activistas del Consejo del Mando Revolucionario de Siria, quienes acusaban de este supuesto bombardeo en Gouta con armas químicas a las fuerzas leales de Al-Assad. Asimismo, el número de muertos, según el medio saudita, es un dato facilitado por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que ha sido la fuente de todos los informes negativos contra el gobierno de Al-Assad desde que comenzó la guerra en 2011. Además, es muy sospechoso que justo dos días antes de la llegada de un equipo de inspectores de la ONU a Siria sucedan estos eventos, ¿no? Entonces, si ya Bashar al-Assad ha dejado pasar a las fuerzas de la OTAN para investigar, ¿cómo va a ser posible que vaya a hacer un ataque químico para que la ONU propia ya tenga la excusa para invadirle? Es que no cuela, no cuela, no cuela, gente, no cuela. ¿Qué sentido tendría que Bashar al-Assad usar armas químicas prohibidas justo cuando ha accedido a un equipo de expertos de armas químicas de la ONU para que entren en Siria? Es que no tiene sentido. En espera de la confirmación por parte de jueces verdaderamente independientes de las últimas acosciaciones de Al-Arabiya, deberíamos calificar los informes sobre el ataque químico en Siria como propaganda de guerra. Estos son informes como el del Golfo Férsico de Tonkin en 1964 que fue falsificado por el Pentágono para que el Congreso de Estados Unidos autorizase al presidente Lyndon B. Johnson a ayudar cualquier país del sudeste asiático cuyo gobierno pudiera estar en peligro por la agresión comunista, lo que constituyó la justificación legal para el envío de tropas estadounidenses a Vietnam y el inicio de la guerra abierta en el país asiático. Cada vez están saliendo más expertos en armas químicas y biológicas que dicen que las imágenes que se están viendo y los efectos no se corresponden realmente a un ataque químico. Entonces, asistimos al anunciado intento de crear un pretexto para que el Consejo de la Seguridad de la ONU dé luz verde a la agresión imperialista contra Siria, evitando así la posibilidad de paz que supone la convocatoria de la Conferencia de Ginebra, cuyos preparativos planeaban debatir el 28 de agosto expertos de Estados Unidos y Rusia. Nosotros llevábamos tiempo anunciando que el eje anglosionista buscaba la excusa para intervenir directamente en Siria, dado que los mercenarios presentados como rebeldes no estaban consiguiendo los objetivos previstos, sino más bien absolutamente claro su carácter criminal y más bien inepto. Pues bien, esta semana estamos asistiendo a la materialización de esa excusa de manual para poder obtener un mandato de la ONU y arrasar a sangre y fuego el país. Como la llamada inteligencia militar del imperialismo no es excesivamente imaginativa, se trata una vez más del supuesto uso de armas no convencionales, como se adujo en el caso de Irak. Acordaros que Saddam Hussein se le atribuyó la mera posesión de este tipo de armas, que luego se demostró que fue falsa. Y como la estupidez y la desmemoria de la comunidad internacional no es químicamente pura y alguien podría recordar que ya les colaron una patraña como un piano en el caso de Irak, en vez de atribuir a Assad su posesión, se trata ahora de desmontar que están siendo usadas para que nadie dude de su existencia. El momento en el que se produce esta denuncia no es casual. Justo el mismo día del ataque, al este de Damasco, arribaba a la ciudad un equipo de expertos de la ONU invitados por el gobierno legítimo de Siria para investigar el presunto uso de armas químicas durante la guerra. Así, este equipo encara ahora un auténtico ceremonio de la confusión, en que las acusaciones por los rebeldes financiados por Arabia Saudí y entrenados por la CIA, que son alciada, se entrecruzan con los desmentidos del gobierno a través de la agencia oficial de noticias sana, que citando a una fuente gubernamental, proclama que son totalmente falsas las noticias difundidas sobre un supuesto uso por parte del gobierno de armas químicas en Gauta Oriental, y las noticias difundidas por los canales Al Jazeera, Alavia y Scout News, BBC, etcétera, etcétera, son falsas. Si queremos un futuro de paz y respeto en el mundo, creo que ya hemos aprendido la lección, ¿verdad? Que no tenemos que confiarnos ni fiarnos de estos medios de comunicación. Tenemos que ser más libres y tenemos que buscar la información objetiva, con evidencias reales y periodistas honestos. Los hay, pero en los medios comunicativos son todos unos sinvergüenzas. Esto es el pretexto para invadir un país. Hemos demostrado que esto es mentira. Así que, gente, que no os mientan, que no nos claven esta estafa otra vez, y que dejen al pueblo sirio libre e independiente de toda esta mierda que les quieren hacer.